¿Cuáles son las traducciones que publica Azaña durante su vida? Dentro de su trabajo como intelectual, quizá la cantidad de traducciones, están todas las traducciones que publica Azaña durante su vida, 14 traducciones que pudo publicar en 60 años de vida, es mucho, traducciones del inglés y del francés, algunas tan fundamentales como las que tradujo del inglés de George Borough, la Biblia en España, y los Zincali, que es el primer estudio sobre la presencia gitana en España.